Buenas tardes, les habla la abogada Johanna, soy abogada de inmigración en el área de la bahía de San Francisco California en los Estados Unidos. Hoy día quiero hablarles acerca de el asilo para personas que son de la comunidad LGBTQ o personas que son gay y transexuales. La ley de asilo es bien complicada pero tiene tres requisitos fundamentales que quiero explicar hoy día en este vídeo. El primer requisito es que usted tiene miedo de regresar a su país. El segundo requisito es que usted no puede vivir en otro lugar en su país seguramente y el tercero es que el gobierno de su país no puede ayudarle o no quiere ayudarle. Vamos a hablar de esos tres requisitos más a fondo. Yo trabajo mayormente con personas que son de Centroamérica y o de México y sabemos que en Latinoamérica la homofobia es bien rampante, es decir, las personas que son gays y son transexuales son vistas como personas que son inmorales, que han elegido un estilo de vida que no está bien ante los ojos de Dios y sin entrar a los méritos de si es bien visto o no o si es moral o es inmoral, son personas que tienen miedo de regresar a sus países porque son como mínimo rechazados y como máximo son torturados, son lastimados y perseguidos por personas en su país por su orientación sexual. Esa es una razón para usted poder pedir asilo en los Estados Unidos y es una razón que está protegido bajo la ley de asilo. El segundo requisito que usted no puede vivir en otra parte de su país se puede demostrar con reportes del país en que usted vive, periódicos y condiciones de su país demostrando que la homofobia o el discrimen en contra de las personas que están de la comunidad lgbtq es visto en todos los lugares en su país. El tercer requisito que es probar que el gobierno en su país no puede o no quiere ayudarlo usted lo puede demostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, a lo mejor usted fue a la policía y la policía no le quiso hacer el reporte o a lo mejor la policía le dijo que las personas como usted merecían ese trato o a lo mejor la policía le dijo que iban a hacer el reporte pero nunca fueron a investigar o la persona que cometió el crimen en su contra nunca fue arrestado, nunca se procesó en un tribunal. Esa es la manera que usted puede demostrar que la policía en su país no quiere o no puede ayudarlo o quizás usted conoce de alguien en su comunidad que si dio parte de un crimen con la policía y la policía tomó represalias en contra de ellos por haber hecho un reporte o quizás la persona que cometió ese crimen tomó represalia en contra de ellos por haber hecho un reporte. Entonces esa es otra manera que usted puede demostrar que haciendo un reporte de la policía hubiese sido inútil porque le hubiese pasado lo mismo a usted y el gobierno de su país no quiere ayudarlo o no puede ayudarlo. El primer paso para pedir asilo con los Estados Unidos es sometiendo un formulario I-589. Este formulario está disponible en la página web de inmigración. No tiene ningún costo bajar el formulario y no tiene ningún costo someter el formulario con inmigración. El formulario está en inglés así que es mejor que usted tenga una persona que hable inglés que le pueda ayudar a traducir las preguntas que están en el formulario para que usted las pueda responder correctamente. El lugar donde usted somete este formulario va a depender de la manera en que usted entró a los Estados Unidos. Si usted entró a los Estados Unidos sin papeles y lo agarraron en la frontera y usted está ahora mismo en procedimientos de deportación con la corte de inmigración, usted tiene que someter el formulario I-589 con la corte de inmigración que tiene autoridad para ver su caso. Es decir, si usted vive en el área de la bahía de San Francisco y usted tiene un caso pendiente en la corte de inmigración de San Francisco, va a someter ese formulario I-589 con la corte de inmigración de San Francisco. Si usted entró a los Estados Unidos con una visa de turista y se ha sobre quedado o si usted entró a los Estados Unidos e inmigración no se dio cuenta que usted está aquí pero usted quiere pedir asilo, el lugar indicado para someter la solicitud de asilo sería con la oficina de asilo y se hace sometiendo el formulario I-589 a una dirección en Nebraska que es el lugar donde reciben su solicitud de inmigración y dependiendo de donde usted vive ellos van a enviar su solicitud a la oficina local que le correspondería hacerle la entrevista para obtener asilo. Luego de usted someter el formulario I-589 usted va a ir preparando la evidencia que va a someter en apoyo a su caso de asilo. Si usted tiene una querella de policía, si usted tiene un caso con el tribunal en su país, si usted tiene fotos de cicatrices o heridas, si usted tiene grabaciones de amenazas que le hayan hecho, cartas que le hayan enviado con amenaza, si usted tiene declaraciones juradas de testigos que puedan corroborar su versión de los hechos, usted va a ir preparando eso. Todos esos documentos tienen que ser traducidos al idioma inglés porque todo lo que se somete a inmigración tiene que estar en el idioma inglés. Sin embargo, muchas personas no tienen esta evidencia, lo único que tienen es su palabra para explicar las razones por las que tuvieron miedo y tuvieron que irse desde su país. Entonces usted va a escribir una declaración de su parte en inglés explicando qué fue lo que aconteció en su país, por qué fue que lo amenazaron, por qué fue lo que le hicieron daño, por qué fue que usted tuvo que verse obligado a irse a los Estados Unidos y por qué usted piensa que el gobierno de los Estados Unidos debe permitirle permanecer en los Estados Unidos bajo la ley de asilo. Luego de someter su solicitud de asilo, usted es elegible para pedir un permiso de trabajo. El permiso de trabajo se hace sometiendo el formulario I-765 a inmigración. Antes del gobierno del previo presidente Trump, se podía pedir el permiso de trabajo a los seis meses de haber sometido la solicitud de asilo. Sin embargo, ahora tenemos que esperar un año, pero si usted se hace miembro de una organización que se hace, se llama CASA o ASAP, usted puede pedir ese permiso de trabajo dentro de seis meses. El asilo tiene una regla que dice que usted tiene que someter su solicitud de asilo dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Sin embargo, esa regla tiene varias excepciones que son el tema de otro vídeo, pero para propósitos de la comunidad LGBT, la excepción que muchas veces aplica es que la persona está sufriendo de estrés postraumático. Es decir, quizás usted se vino de su país después de sufrir un trauma muy grande y usted no ha podido procesar ese trauma y no es hasta recientemente que usted empezó a buscar ayuda de un médico o de un psiquiatra o de un psicólogo y que usted pudo identificar que está traumatizado. El gobierno de Estados Unidos no espera que una persona traumatizada pueda comenzar a procesar una solicitud de asilo inmediatamente y por eso creó la excepción a esa regla del año para personas que han sufrido estrés postraumático. ¿Qué ocurre si usted gana su caso de asilo? Si usted gana su caso de asilo va a tener un permiso de trabajo por un año y después de ese año usted puede pedir su residencia permanente legal o su green card. A los 5 años de usted tener esa green card o tener la residencia permanente legal y si sabe suficiente inglés puede pedir la ciudadanía de los Estados Unidos. Es decir, que a través del proceso de asilo usted podría cualificar para pedir la ciudadanía en los Estados Unidos. Nuestra oficina maneja los casos de asilo específicamente para las personas que son de la comunidad LGBTQ así que puede llamarnos para hacer una consulta y evaluemos si usted es elegible para un caso de asilo.